Asimuth, Crónicas del Camino Hola queridos amigos de Asimuth, yo soy Alejandro Guzmán, estoy en The Rocks, esto es en Sydney, en Australia Este es un excelente plan para un domingo, aquí es una feria artesanal donde toda la gente viene y puede comprar diferentes productos tradicionales aquí de Australia Hechos a mano, para los que vivimos en Bogotá, esto es muy parecido al marcado a las pulgas de Usaquén Es un buen plan para un domingo en la tarde Gracias por ver el video Asimuth, Crónicas del Camino